Dios ayuda 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 Inspirado del alma Anda con calma Que sentimiento Que nace por dentro Estate contento Vive el momento No seas frágil Sé duro como el cemento Dios ayuda Si te levantas y madrugas Deja las amarguras Negrito Dios ayuda Si te levantas y madrugas Si te levantas y madrugas Deja las amarguras Papito Sé un ejemplo pa'l chiquito Sea blanco o negrito Sé un ejemplo pa'l chiquito Sea blanco o sea negrito Jason 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 Latino Y hermanos Un aplauso yo pide mi hermano, mi cariño te vale mi hermano Quiero que vengas conmigo aquí para bailar esta canción con vosotros Sigueme con el coro latino, sáqueme Mira amigo que ya te voy a componer ahora Aquí no te echemos a andar, aquí no te echemos a andar Aquí no vas, no vas, latinas, vado A que los latinos los vamos a borrar Latino, por amor Latino, 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 Latino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.